al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Entonces, vamos primero con el asunto México-Ucrania, y yo le agradezco infinitamente a Daniel Millán, jefe de la presidencia, es jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, que nos acompañe esta noche, mi querido Daniel, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Meme? Me da mucho gusto saludarte, buenas noches. Pues muy bien, mi querido Daniel, oye, primero quiero contarte cómo ha sido preguntarte, ¿Cómo ha sido esta travesía que han tenido desde la oficina de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para traer a todos estos nacionales, para esta, para ayudar a aquellos que quieren salir incluso de Ucrania, o de Rusia, a México, estos vuelos que están haciendo, las imágenes que presentaba el canciller hoy por la mañana, son bastante motivas, pero ¿Cuáles han sido los retos para que esto fuera posible? Pues mira, la travesía, creo que la principal travesía es las personas, la hicieron las personas que fueron evacuadas de Kiev, y decirte que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emprendido un operativo que concluyó esta madrugada de manera satisfactoria, con la evacuación voluntaria de 81 personas, estas 81 personas son en su mayoría mexicanos, mexicanos y mexicanas, pero también hay muchos ucranianos que son familiares directos de ellos, y en el avión trajimos también a siete ciudadanos ecuatorianos, un peruano y un australiano. Bueno, fue una instrucción del presidente de la república, aprovechar los recursos de la Fuerza Aérea Mexicana, aprovechar su valentía y su patriotismo, para ir por esos mexicanos y darles la oportunidad de poder salir de la zona de guerra. Pero mira, más que nuestra travesía, yo te decía hace unos segundos, yo resaltaría la travesía de los mexicanos que fueron desalojados. Esto se logró gracias al trabajo coordinado, te digo, de varias personas y dependencias, pero hay una actriz que es clave en esta operación, se trata de la embajadora Olga García Guillén, embajadora del Servicio Exterior Mexicano. A ella le tocó operar de una manera, pues muy complicada, bajo presión. En los días previos al inicio de la guerra, pues ella empezó a registrar y a entrar en comunicación con toda la comunidad mexicana residente en Ucrania. Cuando ya se veía que estaban por iniciar las hostilidades, les mandó una comunicación y les dijo, vámonos de aquí los que quieran. No todos pudieron o quisieron atender este llamado, pero varios de ellos, sí, casi una treintena de personas atendieron este llamado, fletamos un autobús de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los llevamos de Kiev, que era la zona, pues, la capital y la zona de mayor riesgo, y los movimos a una ciudad en el suroeste de Ucrania, muy cercana a la frontera que se llama Ivano-Franquipsk. ¿Qué pasó? Que el día que inicieron las hostilidades, bueno, pues en ese mismo autobús que teníamos, los llevamos a la frontera con Rumanía, pudieron cruzar después de largas filas y gestiones, y ahí lo recibió nuestro embajador en Rumanía, que se trasladó desde la capital Bucarest para recibirlos. Pero quedaban, como aún quedan, muchos mexicanos sin salir. Entonces era necesario hacer un segundo movimiento. La embajadora ya no podía seguir operando en, pues, ahora sí que en la sede de la embajada, porque ésta se encuentra en un edificio de oficinas, y justo al lado, o ahí en una zona muy cercana, hubo unos bombardeos y las autoridades dijeron, no pueden venir a trabajar aquí. Entonces la embajadora lo que hizo fue empezar a operar en su casa y buscar decir, necesitamos hacer un segundo desalojo. Fue muy difícil conseguir un autobús para hacer este desalojo. ¿Por qué? Porque hay carreteras cerradas, muchos de los hombres en edad de trabajar los están llamando al ejército, a la milicia, hay escasez de gasolina, hay carreteras cerradas, ha habido muchos días estado de emergencia, entonces está bien complicada. Pero ¿qué pasó? Que encontraron una ventana de oportunidad y dijeron, bueno, vamos a tomar esta oportunidad. La embajadora convocó a un segundo grupo de mexicanos, algunos llegaron la víspera, durmieron todos juntos en el sótano donde ella vive, oyendo a lo lejos, pues, bombas, sirenas, y pues estos sonidos tan atroces, en la mañana se la jugaron. Ellos, evidentemente, solicitaron un salvoconducto, un paso franco, argumentando, bueno, que eran diplomáticos y que era gente civil que quería salir, pero no había garantías plenas de que iban a ser respetados. Atravesaron varios retenes militares, hubo algunas ciudades en las que no pudieron pasar porque estaba cerrado por el estado de emergencia, tuvieron que rodear por caminos y veredas alternas, finalmente llegaron a la frontera. La frontera, para que te des una idea y habrás posiblemente visto las fotos, pues hay, es una zona en las montañas, está nevado, hace mucho frío, y en la madrugada del jueves finalmente pudieron cruzar. Mucha alegría, entonces ya en la frontera con Ucrania, pero ya del lado rumano, entonces ya juntamos a dos grupos. El primero que te conté que evacuó antes de la guerra y este segundo que fue sorteando la zona de conflicto. Ya con estos dos grupos los trasladamos a la ciudad de Bucarest, a la capital. La buena relación del embajador con las autoridades locales permitió que lleváramos a nuestros mexicanos a un albergue instalado por ellos. Nuestro heroico personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue a ver que estuvieran bien. Un médico militar mexicano los revisó. Pasaron la noche en este albergue y la mañana siguiente partimos con rumbo a la Ciudad de México. Entonces muy contentos y satisfechos y te digo, pues un gran periplo, pero sobre todo de ellos, de los mexicanos evacuados. Oye, Daniel, y mencionabas que había algunos mexicanos que no querían este venir para acá, o sea, que ellos no querían este estos traslados. ¿Te mencionaron por qué o mencionaban los motivos por los cuales no querían? Porque aquí hubo una campaña en México en donde decían es que la Cancillería no quiere ir por ellos, relaciones exteriores les está quedando mal, y vaya, creo que es importante hacer un poquito de énfasis en lo que nos estabas mencionando. Pues mira, yo yo lo dividiría en varias cosas. Bueno, de entrada decirte que la instrucción del presidente de la república es que tenemos que velar por todos los mexicanos, es es una instrucción del señor presidente, pero también es una convicción, una convicción del canciller y de todos los que trabajamos en su equipo. Decirte que en un primer momento cuando la secretaría lanza esta esta alerta, este llamado de los que quieran salir, vamos a salir de una vez, pues todavía había muchas dudas si habría un ataque o no, no sé si recuerdes, hay algunos que decían bueno, se está exagerando o no. Nosotros tampoco podemos juzgar a las personas y piensa que también pues hay gente que tiene, todos ellos tenían una vida hecha, tenían sus parejas, sus familias, sus perros, escuelas, total una vida hecha, entonces pues también es difícil renunciar a una vida que te gusta, a tu felicidad, a tus amigos, por una cosa que no sabes si va a ocurrir o no. A la distancia pues quizás sea fácil juzgar que fue una mala idea quedarse, pero mira, en el momento pues cada uno decide con base en sus contextos y circunstancias. Después cuando se empezó a recrudecer el asunto, pues alguna gente dijo, bueno, pues mejor si me voy a salir y atendió el llamado de la cancillería. Lamentablemente, bueno, hay una lógica de guerra y hay condiciones bélicas que restringen las posibilidades de tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú estás aquí en la Ciudad de México y pones un autobús en el Auditorio Nacional porque te vas a trasladar a Acapulco, ¿no? Entonces puede llegar gente de diferentes lados, puede llegar en Uber, en taxi, en metro, en pecero, caminando, y es, lo pueden hacer porque vivimos en una ciudad segura y libre, pero imagínate qué pasaría, este, pues que estuvieran cerrados los caminos, que no hubiera gasolina. Entonces mucha gente decía que vivía a 40 kilómetros, a 80 kilómetros, este, ¿cómo le hago? Entonces es difícil porque uno quisiera, pues, pues, pues resolver el problema de todos a la vez. Nosotros estamos preocupados por ellos también, pero ante las condiciones bélicas, pues lo que se puede hacer es vamos a salvar los más que se pueda en esta ocasión, y esto no significa que aquí se acabe la misión, pero también la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de México tienen una, pues, pues, operan en una situación de las condiciones que existen, reales, o sea, cuando yo te digo embajada, pues, entonces, o sea, a lo mejor tú te imaginas una cosa, o la gente que nos ve y nos escucha ahora, no sé qué se puedan imaginar con la embajada, pero no es que tengamos 10 vehículos y un helicóptero y decenas de funcionarios, o sea, la embajada es en realidad 3, 4 funcionarios, los empleados locales todos ya habían renunciado por el tema de la guerra, la embajadora, pues, no tenía un vehículo a su disposición, no tenía un chofer, entonces se hizo lo que se pudo, se sacó a la mayor gente posible, y esto no significa, pues, que no nos interese en los demás, esto significa que hay que buscar que se den las condiciones para un nuevo operativo, ¿cuáles pueden ser estas nuevas condiciones? Pues, que haya usese al fuego, un corredor humanitario para que salgan los civiles, un contexto de esa naturaleza, y entonces, sí, bueno, pues, ahí podemos pensar en un tercer desalojo y en un segundo vuelo. Daniel, una cosa que también creo que es importante que pudiéramos mencionar, es, ¿qué va a pasar con los, con los nacionales y sus familias que ya están en México? ¿Cuál es el tipo de apoyo que reciben de la Cancillería estando en territorio nacional? ¿Hasta dónde llega el apoyo, el acompañamiento? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos estando aquí? Pues, mira, por atribuciones legales y por el diseño del gobierno, la labor de la Cancillería es velar por los mexicanos fuera de México, entonces, pues, al traerlos ya a México, son otras instancias las que deben de, de, pues, de, de brindar los apoyos y la asistencia requerida. Entonces, de lo que se ha hablado es de buscar para estas personas en otras dependencias, pues, apoyos, este, de bienestar, algunos que quieran formar parte del programa de jóvenes construyendo el futuro y evidentemente que tengan acceso a los servicios de salud. Es, es lo que pasa un poco con los paisanos cuando llegan de Estados Unidos. Entonces, no, es, hay un, es, es multisectorial la atención, pero digamos ya no hay una bolsa o un programa que sea específico de la Cancillería. Lo que te puedo decir es que ayer cuando arribaron, pues, lo que sí hicimos fue disponer una serie de autobuses para llevar, llevarlos a diferentes puntos. Los que nos contaron, unos iban a Veracruz, otros a Guadalajara, algunos a Puebla, este, algunas familias que de plano no tenían cómo pasar la noche, pues, las pusimos en hoteles para que tuvieran una habitación para pasar la noche. Y otra cosa que quiero preguntarte, Daniela, aprovechando que tengo que agradecerte que estás con nosotros, es que hubo una pregunta en la mañanera que hacía un compañero de Publímetro, donde decía que por qué México actuaba de esta manera con los ucranianos y no lo hacía de la misma manera con aquellos migrantes que venían de Honduras, El Salvador, e incluso resaltaba es que están deportando, o sea, México sigue deportando, y hacía como una comparación donde decía, bueno, es que yo no, no lo, o sea, son cuestiones muy distintas. Entonces, creo que valdría la pena que me ayudaras a explicarle a la audiencia por qué son cuestiones distintas, por qué opera distinto, y sobre todo aclarar el punto, porque muchos incluso lo han querido ver como si fuera un tipo de discriminación, como de un tipo de preferencia hacia aquellos que vienen de Ucrania o que se han salido de Kiev, a los que vienen de Honduras, El Salvador o Guatemala. Bueno, para empezar, la gente que viene de Ucrania son en su mayoría cónyuges o hijos de ciudadanos mexicanos, entonces, pues para empezar, y segundo, yo creo que la pregunta a la que hace referencia parte de una premisa falsa, y en este gobierno, es el gobierno que mayor atención le ha puesto a Centroamérica y el Caribe, si tú ves las cifras de Comar, que es la comisión de atención al refugio, una cosa así, las cifras de Comar, se ha multiplicado sustantivamente el número de aplicaciones, de postulaciones y de otorgamiento de condiciones de refugio, empezamos como con 20 mil al año, ahora vamos como por 70 mil al año, entonces eso es falso, no hay ningún país en el mundo que esté más interesado en ayudar a Centroamérica, México, a pesar de todas las carencias y a pesar de todas las dificultades que está enfrentando, apoya el desarrollo de Centroamérica, tenemos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, en Honduras y El Salvador, próximamente estará en Guatemala, si no es que ya empezó, nosotros con Estados Unidos, cuando hemos negociado temas migratorios, siempre señalamos la necesidad, como lo indica el presidente, de generar oportunidades de empleo en las zonas de origen de los migrantes, o sea, nosotros creemos en la premisa de que, o buscamos que la gente migre por deseo y no por necesidad, entonces México es el país que más se interese por Centroamérica, México es el país que después de Estados Unidos da mayor estatus de refugiados a los hermanos centroamericanos, y las cifras así lo comprueban, esto es, esto ha crecido sustancialmente, entonces yo creo que a lo mejor puede ser fruto de la desinformación, o de que no se cuentan con los elementos de juicio suficientes, pero aquí lo que ocurre es que se están comparando peras con manzanas. Y Daniel, por último, ya agradeciendo mucho que estás con nosotros, hubo dos, hablando otra vez sobre el asunto de Ucrania, hubo tres senadores que llevaron una carta por parte de la embajada de Ucrania a la mesa directiva del Senado solicitando que México enviara armas, ya contestó la secretaría, este, la, este, presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, la senadora, y también el canciller en la mañana hacía mención de esto, el presidente también hacía mención de esto de, no, no vamos a enviar armas. Entonces, preguntarte sobre eso, la postura de, de la cancillería, qué es lo que va a hacer la cancillería ya en un asunto diplomático dentro de el conflicto Ucrania-Rusia. Pues mira, la cancillería ha tenido una actuación muy sólida en, en el plano diplomático, ya hablamos los, la primera parte de la entrevista sobre el plano de protección, que es el tema de la evacuación, ese es el plano de la protección, pero en el plano diplomático la cancillería también ha tenido una actuación notable y ha sido en el espacio del Consejo de Seguridad, del cual México es miembro no permanente. Ahí, por indicaciones del presidente y del canciller Ebrard, el embajador Juan Ramón de la Fuente ha tenido una actuación notable. Primero, condenamos en los términos más duros la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, es que hay que permanecer neutrales. Lo que determinó el presidente y lo que ha señalado el canciller es que México ha sido un país víctima de invasiones de potencias extranjeras. Nosotros fuimos invadidos por Francia y por Estados Unidos. Entonces, como tal, México no va a ser cómplice y se va a oponer y va a rechazar y va a condenar la invasión de una potencia hacia un país democrático o hacia cualquier país. Y si fuera otro país que no fuera Rusia, también nos lo condenaríamos y también nos opondríamos. Segundo, estamos buscando soluciones diplomáticas, consensuadas, negociadas, basadas en el diálogo, la distensión en Ucrania sobre y la diplomacia. Estamos apostando por una salida apegada al derecho internacional. Y como bien señalaron el presidente y el canciller, pues México no puede favorecer y no va a favorecer el envío de armas porque somos un país de vocación pacifista. Nosotros no podemos abonar tampoco al conflicto si bien condenamos la invasión, porque no está en nuestro espíritu, no está en nuestras leyes y no está en nuestro interés. México lo que va a seguir haciendo es, una, velando por sus nacionales, velando por la integridad y el bienestar de las personas mexicanas, por un lado. Y en el plano diplomático va a utilizar todo su prestigio, toda su tradición de respeto al derecho internacional y todo su talento para construir opciones o una salida pacífica basada en el derecho internacional para contribuir al cese de las hostilidades. Daniel, yo te agradezco mucho que nos acompañaras, me puedo imaginar que estar bien cansado, entonces muchas felicidades por ese trabajo y un abrazo muy grande. Pues creo que sí se me ven ahí. Un poquito nomás. Me faltó el maquillaje. No, pero muchas gracias por lo que están haciendo y un abrazo, Daniel, descansa. Nos vemos pronto. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la loja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿Verdad? Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Chau. 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 Chau.